por sus actos. Ringo Villalobos, bienvenidos a su noticiero Telemundo 20. Lizeth, qué gusto que estés de regreso con nosotros. A mí también me da gusto estar aquí con ustedes. Nuestra región y también gracias a esa nubosidad, niveles medios y altos de la atmósfera, es que también tenemos temperaturas un poco más frescas. No se presentaron a trabajar afectando varias rutas de transporte. Grados, Chulavista, al igual que el centro de San Diego, esperamos 51 y así alrededor de los 50 grados nos vamos a quedar en la mayor parte de la zona. Telemundo 20, les informa Lizeth López. Con mucho gusto, les saluda Ringo Villalobos. Muchas gracias por acompañarnos. Para absorber también estas lluvias que se espera continúen cayendo durante los próximos días. Los vientos de 65. Pero antes vamos a darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes aquí en su noticiero Telemundo 20. En el interior, para personas no vacunadas, por lo que para algunos padres de familia, que sus hijos tuvieran que pasar horas dentro de los salones, ha hecho un día con mucho calor, inclusive temperatura de 9 grados sobre lo usual. Hoy marcamos esa temperatura de 75 grados. Esperamos mañana con mucho más de alrojo. Noticiero Telemundo 20, les informa Lizeth López. Yo soy Ringo Villalobos. Muchas gracias por informarse. Temperaturas bastante usuales para la temporada durante las horas nocturnas y también durante el día. Y actualmente tenemos algunos retrasos en el aeropuerto generado en Colombia. Imagínense 120 de estos animales que obviamente no saben qué hacer con ellos. Y dos a su casa, su noticiero Telemundo 20. Con mucho gusto le informa Ringo Villalobos. Y yo soy Lizeth López. Gracias por acompañarnos. Comenzamos algunos con momentos de felicidad y en ocasiones momentos difíciles. Noticiero a las 11, les saluda Gilberto Orreo. Y yo soy Lizeth López. Qué bueno que nos acompaña a esta hora. A la región. Y es por eso que este fin de semana tendremos esa actividad en tanto a precipitaciones, además de temperaturas más cálidas. Buenas noches y bienvenidos a Noticiero a las 11. Les saluda Gilberto Orreo. Y yo soy Lizeth López. Gracias por acompañarnos. Y a esta hora de la noche las autoridades. Quiero cambiar de tema porque hoy es el cumpleaños de Gilberto, así que queremos felicitarle. Es verdad, feliz cumpleaños. Digo, ya me lo sé. Voy a mostrar que acá ya te tenía preparado este pastelito para felicitarte y desearte, por supuesto, un muy feliz cumpleaños. Así que precisamente aquí pueden ver algunas imágenes. Gilberto con su familia, con nosotros acá presentando. Subimos esta tarde, por ejemplo, Borrego Spring se mantendrá en unos cálidos 95 grados para zonas de la montaña como Julián.